El servicio de salud Concepción coordinó una primera capacitación en prevención de salud. Los dirigentes estaban muy contentos y yo en particular me sentí especialmente feliz porque este fue el fruto de una reunión previa que tuvimos hace un par de meses atrás en un consultorio de Chihuayante con el alcalde Tomás Solís, con el director del servicio de salud Concepción, con la directora del consultorio y con dirigentes como María Valenzuela y también Roberto Arellano para justamente ver qué cosas limpio podíamos sacar. Una de las cosas es limpio, una de las cosas interesantes para el mundo dirigencial era justamente estas jornadas de capacitación. Hoy día se llevó a cabo y me siento muy feliz porque estamos en ese sentido cumpliendo la palabra enpeñada.